Les habla Eteríbar Torres, alcalde del municipio de Arauquita. Y en nombre de nuestra administración Arauquita Sostenible, en nombre de todo el gabinete, todos nuestros trabajadores, nuestros concejales, en nombre de mi familia, de mi esposa Andrea Trujillo, de mis hijos Dilan Arbey, Juan Andrés y Paloma, y en nombre de todos los arauquiteños, quiero desearle a todos los araucanos una feliz Navidad, un próspero 2022, que este 2022 sea el año de la esperanza, que sea el año del reencuentro, de la unidad familiar, el año de la salud para todos, el año de la prosperidad, pero sobre todo el año de la solidaridad en nuestras comunidades y el año del amor en nuestras familias. ¡Que tengan una feliz Navidad y un próspero 2022! A través de las redes sociales vienen circulando unos panfletos ofreciendo unos terrenos y la construcción de su vivienda en un lote de propiedad del Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR. Hacen un llamado a la comunidad general para que no caigan en una estafa. Agradezco la oportunidad de permitirnos informarle a todos que tengan mucho cuidado porque desde el día de ayer se emitieron unos volantes donde están ofreciendo unas oportunidades para acceder a unos lotes donde les van a construir supuestamente la vivienda de manera gratuita. Este es un lote de propiedad del IDEAR, donde la asociación Asofroscol plantea, le pide una cuota inicial a las personas y con ello le garantizan entregarle escrituras del bien o del predio. Según Ramón Santander, gerente del Instituto de Desarrollo Arauca y DEAR, el terreno que están vendiendo loteado lo han llamado urbanización Villa Isabela-Castillo. Bueno, supuestamente este lote lo han llamado Villa Isabela-Castillo, pero es un lote que está ubicado detrás de la brigada. Son lotes que de hecho, de propiedad del IDEAR, nosotros tenemos una valla que se viene establecida donde dice no se vende, este lote no se vende, Carlos. Entonces, pues, quiero invitar a toda la comunidad a que no permitan ser estafados porque ellos manifiestan que al IDEAR le compraron el lote y en ningún momento hemos realizado ningún tipo de venta donde se permita realizar esta actividad. Entonces, que tengan mucho cuidado, por favor. El mismo gerente del IDEAR dijo que hasta el momento no tienen ninguna denuncia si alguna persona ha sido estafada en el municipio capital. No, gracias a Dios hasta el momento no. Nosotros el día de ayer en redes sociales enviamos la comunicación donde son unos volantes con información falsa y de hecho desde la misma área jurídica del IDEAR estamos estableciendo las quejas, estamos estableciendo la denuncia de estos hechos delictivos que se están presentando en este momento en el municipio de Arauca. También hizo un llamado a la comunidad en general para que se acerquen al IDEAR y denuncien si les están ofreciendo lotes de este terreno en el municipio de Arauca. Sí, claro, muy importante su recomendación, importante que ustedes se acerquen, que verifiquen, que puedan aclarar si estos tipos de proyectos son legales y son reales porque de lo contrario, pues el IDEAR más adelante no va a entrar a responder por este tipo de actividades que de hecho estamos denunciando a través de redes sociales y gracias a ustedes también, Carlos. Estos terrenos son de propiedad del Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR y que no están a la venta.